Mucha gente aprovecha para viajar. En algunos casos, van a lugares que tienen que ver con la fecha. Por ejemplo, ahí lo veo a mi amigo Julio Bazán en Tandil, en el Viacrucis, en ese lugar tan, pero tan importante, para, bueno, pensar un poco, ¿no? Enfocarse en estos días. Otros aprovechan para pasarla muy, pero muy bien. Y esta Argentina tiene tantos lugares, tantas bellezas, tantas, pero tantas bellezas. Y además gente buena, gente linda, como mi amigo Rodrigo Saliba, nuestro corresponsal de TN, de Canal 13, permanente, allí en esa zona de la Patagonia. Nick, ¿no? Patagónico, él, ahí va, barilochense, hijo de una leyenda también de la zona. Bueno, y mi amigo, además, este gran asador, como si fuera, ¿no? Un detalle. Así que nos comunicamos con él para saber cómo está la cosa por Bariloche. Qué ganas de estar ahí. ¿Cómo va, amigo? Buen día. Hola, querido amigo Gus, un abrazo grande para vos y para todos tus oyentes. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está? Lindo día, ¿cómo está la cosa ya, Bariloche? Fresquito, fresquito, fresquito. Mucha gente. Arrancamos tempranito. Sí, la verdad que está, mirá, estamos con, arrancamos con 3, 4 grados bajo cero, así que primera excusa para poder tomarse un rico chocolate caliente en la capital nacional del chocolate, obviamente, ¿no? Pero sí, un bariloche que está, se podría decir, casi colapsado, según los registros, es el destino más buscado del país, así como lo fue en el verano. Calculá que acá hay aproximadamente unos 170.000 habitantes y camas habilitadas, hay 31.000 camas. Nos decían que está todo absolutamente lleno. Está como quedando corto, ¿no? Está como lo que falta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, a ver. O no, o estamos bien. Vos has recorrido el país, Gus, y a vos te gusta hablar también de turismo, y has recorrido también el mundo, y nosotros tenemos una gran diferencia, quizá con otros destinos del mundo. Yo he conocido algunos lugares que tal vez tienen 4.000, 5.000, 6.000 habitantes permanentes, pero tienen 25.000 camas. A ver, es como que las ciudades turísticas se crearon turísticamente después de que se cree la ciudad, ¿no? Cuando, a diferencia de otros lugares en el mundo, los destinos turísticos, por lo general, son pura y exclusivamente para hacer turismo. Sí, a tu pregunta, la verdad que Bariloche, lo mismo que le está pasando a San Martín de los Andes y a Villa Langostura, que es el área más conocida, patagónica, acá pegadita a la cordillera, es como que queda chico, sí, es verdad. Los vuelos bien, en ese sentido podés llegar, siempre hay opciones de vuelos, ¿no? Sí, 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 la verdad que Bariloche es, lo fue a lo largo del verano, el destino del interior del país, quizá con más bus. Nos dejó así, colapsado, para venirse a Bariloche. Así que, aquellos que tal vez le queda... Ahí te estoy medio perdiendo, me parece, un poquito. No te llevo a escuchar bien. ¿Lo perdimos? Me parece que sí, ¿no? Vos sabés que siempre digo lo mismo, ¿no? Bariloche es para vivir, pero bueno, para quedarse un mes de vacaciones. Pero en estos días, ¿cuáles son para vos lo imperdible? Para mí, y quizás estoy equivocado, pero para mí el Cerro Campanario es un lugar que a mí, qué sé yo, me vuelve loco. Pero quizás no está tan elegido entre la gente. Para vos, que sos Nick de allí, en tres días, ¿qué no te perderías? Uf, impresionante vos, impresionante. A ver, en estos tres días no me perdería de comer muchísimo chocolate, sabiendo que hay una gran cantidad de ventos en torno a chocolate. A ver, para lo que están escuchando, tal vez están por subir al avión, a partir de las seis de la tarde se va a hacer por sexto año la barra de chocolate más larga del mundo. Este año van por 215 metros. Los bus es impresionante. Y lo más lindo de todo es que una vez que se termina, tardan uno, día y media, dos, en desplazar esas casi dos toneladas de chocolate. Cuando termina, se corta en el momento y toda la gente que está ahí va a tener la posibilidad, como todos los años, de disfrutar de una de las delicias. Eso es más divertido que el huevo gigante, que también es divertido, pero digo, lo de la barra también es mucho más divertido, más pintoresco. Sí, sí, sí. Bueno, en los primeros años se hizo el huevo de chocolate, que era realmente impresionante. Es lo que el último llegó a tener casi cuatro toneladas. Impresionante. Pero bueno, se van cambiando los atractivos. Y evidentemente esta barra de chocolate, que según dicen es la más larga del mundo, ha rendido sus frutos y la gente la verdad que lo disfruta de punta a punta. A eso he sumado un montón de actividades para los masquitos y los más grandes. A ver, está la casita del conejo, así como la casita de Papá Noel. Bueno, la casita del conejo de Pascua para ir a tocarse las fotos. Pero con respecto a lo que vos me preguntabas, Gus, a ver, si uno tiene tercerías, vos te nombrabas el perro campanario. Uf, te tendría que decir. Impresionante. Según la National Geographic, hace muchos años, dijo que era una de las siete mil cuarentenas del mundo. Y la verdad que no está lejos de estarlo. Pero saliendo tal vez del circuito más tradicional o más céntrico, yo siempre digo, por un lado, que la mejor época del año para disfrutar Bariloche son fines de febrero, el mes de marzo, este mes que comienza ahora con el otoño, y se empieza a pintar todo de colores. Y quizás, por lo menos mi destino, que trato de ir uno o dos veces al año a disfrutar de unos mates, es el ventiquero negro. Esa laguna con siempre a téparo flotante que está al pie del monte Tronador. A ver, lo que tiene esta zona... Sí, impresionante. Lo que tiene esta zona... Ahí es donde está Pampalinda, es ahí, esa misma zona, ¿no? Exactamente. Ahí es donde está Pampalinda, y está el Cerro Tronador, que se llama así, porque en la época del hielo, que es esta época, se escuchan caer los ténanos. Pero hay que estar muy atentos, porque hay que mirar, porque primero se ve, y después, a los varios segundos se escucha. Entonces, cuando uno lo escucha y levanta la cabeza, ya no lo ve. Tal vez ve volar un poco de nieve, pero es un momento para ir, sentarse, tomar una imagen, y quedarse con la cabeza girando en diagonal hacia arriba, y se van a llevar unos espectáculos increíbles. Pero lo lindo que te decía de esta zona patagónica, de Bariloche, de Esquelo y todo, que podemos pasar muy pocos kilómetros de lo que es la plena cordillera al Esteta. Así que, desde hacer actividades de campo, de cabalgatas, de comer un rico corderito, a pasar a la plena cordillera y salir a hacer una caminata más corta, más larga, y poder disfrutar de ese entorno maravilloso que tenemos la dicha de tener en la Argentina, y que cuando caminamos por los bosques, nos llena de energía, ¿no? Qué lindo, hermanito, qué ganas de estar allí con vos. Te mando un abrazo enorme, felices Pascuas para vos, para tu hermosa familia, y ya nos veremos pronto. Así será, querido amigo, un fuerte abrazo para vos, a disposición como siempre, y un gran abrazo a toda tu audiencia. Bueno, abrazo enorme, y lo tenemos al querido Rodrigo Saliva, barilochense, patagónico, y apropiánico, y también a través de los botines, y el CEO de la red, y a través de los botines, y la red, y la red, y la red. Gracias.